volvemos al revés volvemos al revés ya estamos volvemos a la arena de 17 convención Ferrari al punto que es con el macho con las cámaras en el regazo con internador de García si no sabía donde lo iba a poner de todo el lado de la mano y ahora haremos un paneo de los monstruos que rodean los monstruos los monstruos los monstruos deformes los monstruos deformes consumidos por la droga el viejo este lo que fuma ya empezamos con la pornografía la pornografía bueno ya hay problemas ha sido sometido por Lincoln pero hay muchos caballos hay muchos caballos hay muchos caballos hay muchos caballos hay muchas caballos la cosa está peluda si tomas la maíz y todo lo que están de caruña siguientes no, ahora ya no no creo que pase nada 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 situación apremiante el Carlitos Ferrari lo vemos preocupado que habano es? igualmente el punto esta defendido si pero claro ahora viene el peor adelante cuidado Carlitos no mira que la luna digamos que no me hablemos no me hablemos en Cuba a mi me trajeron mi punifa si ni el partagá me gustó esto es mas rubio mas suave el otro es mas negro es mas rubio si si el tipo esta abajo mas rubio es distinto tipo son paladares no se son paladares no hay son paladares que que